¿Quién es? Un buen amigo del abuelo. ¿De qué vive? De renta. ¿Y ustedes qué es lo que hacen exactamente? Nosotros vamos los dos, de aquí a allí, representando el motor, sin ver el tren, el avión, la pista, nuestro hogar feliz. Ahora aquí, allí después, vivimos siempre en libertad, la intrepidez y la amistad, las aventuras y el placer, prefiriendo al fin la mujer, el buen humor a entristecer, ser muy listo a entontecer, tener placer a la anguidez. Buscando amor aquí y allí, con corazones sorprender, y de embriagarse en cada flor, en flores bellas tener mil, nuestro vivir, el viento y más, un olor de paz, sabor a miel, el sol trivial de amanecer, el sol fatal de tempestad, la sonrisa de la amistad, el cestear con placidez, amor loco y fiel a la vez, y en las mejillas el mistrán. Vamos los dos, de aquí a allí, lo venidero y cierto es, si a una mujer me caigo bien, qué cómodo es vivir así. Ahora aquí, allí después, nuestro feliz común rodar, en aventura de acabar, en aventura y en placer. Más me va a ganar, qué perder, y la verdad, más que el mentir, más que el pícaro del infeliz, satisfacer más que pedir. Vamos en fo, de aquí estás mil, y nos saludas quien nos ve, los niños van, detrás también, la vida fue más debe ser. Aquí caer, allí vencer, nuestro vivir es alternar, la gel y el gris que hay que olvidar, y la comedia del placer, amistad en dicha y dolor, fuerte seré, si no hay temor. Caballero sin un placer, caballero sin un placer, mataron nuestro corazón. Vamos los dos, de aquí a allí, tal vez al bar o bien al rin, los niños van, detrás de mí la pista es nuestro hogar feliz. Caballero sin un placer, no hay temor, no hay temor, no hay temor. Los niños van, detrás también, la pista es nuestro hogar feliz.